¡Venga el aplauso al viguero! ¡Que se sienta la cariño! Hace cuatro días, con lágrimas en los ojos, se los digo, me dolió mucho. Que aquel hombre desde sus raíces... ...se le inculcó el busco por el cariño... ¡Aquí está, señoras y señores! ¡El bueno! ¡Bueno Flores! ¡Los les visitan por Michoacán! Justo en encontrar nuevamente a todo el equipo revolucionario. Les regalan el aplauso, mis amigos de la Plaza de Toros. Muchísimas gracias. Aquí está el equipo revolucionario, los muchachos que están haciendo las cosas de la mejor manera. La humildad, la sencillez, la personalidad. Vamos a mandar traer a una ganadería extraordinaria el Estado de México. ¡Venga el aplauso! ¡Sí, señor! ¡Ahí viene el equipo de los muchachos! Muchísimas gracias. Vamos mirando, se van saludando los señores ganaderos con el debido respeto. Vamos a mandar... ...el cierreño de Chichila, guerrero. El aplauso para el cierreño de Chichila, el primero que muerde el anzuelo en esta noche. De Manzanillo, Colima, otro de los grandes jinetes que nos ha regalado el mundo del jaripeo. Un jinete presumible. Está considerado como el jinete de las olas altas. Aquí está con ustedes, el chico enamorado de Manzanillo, Colima. El aplauso para el chico. De Puebla, llega uno más de los que se han conserrado gracias a la valentía y disciplina con la que se ha enfrentado a su... Les presento a que con mérito se ha ganado la participación dentro de este torneo Rey de México. Este jinete ustedes lo conocen muy bien, porque gracias a todos ustedes, nuestro querido público, Él está aquí, se considera el jinete de casa y también es un Carlos Yautepec Morelos. ¡México, Rey de México! ¡México, Rey de México! ¡México, Rey de México! Señor, ¡México, Rey de México! 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 Y ahí, escuché tu voz, tierna, dulce y suave, contestarle y decirle, ¡Hija mía, ves mis manos están abiertas! ¡En el momento en que nuestro hijo esté a punto de bajar a las tinieblas, cerraré mi mano y el Señor de la expiración lo sacará limpio y amparado. ¡Van a regresar a casa, hija mía! Hoy en esta noche, Señor, solamente te pido fuerzas, No en las manos ni en las piernas En el corazón para seguir amando a los demás Te prometo entonces, señor Hago mis montas, recojo mis maletas Y me voy contigo a casa Amén, amén, amén ¿Dónde está el aplauso para los valientes jinetes, muchachos? ¡Aquí arrancamos! Ahí está el día de hoy la cuarta eliminatoria Vamos a dar con el primer ejemplar Saludamos a todas las páginas que el día de hoy están transmitiendo en vivo Saludamos a los herederos del caribeo del plebe de Tlantizapán ¿Cuántos seguidores tiene? No sé Pero le mandamos saludos ¡Muchachos, vámonos! ¿De qué parte del Estado de México vienen? De Malinalco Y no escucho a los de Morelos Saluditos, saluditos, saluditos a la gente que anda viciando en este caribeo A tanto ambiente ya se nos está viniendo la comida ¡Vámonos banda! ¡Suéltale! ¡Se llama el guichuqueño! Y aquí está su... ¡Listo! ¡Ahí se viene la monta! El primer azotón de puerta ¡Viene la elegancia! ¡Vendrá el cierreño de Sicil agarra! ¡Acuérdense! ¡Tienen que hacer las tres quedas! ¡Viene puerta! ¡Fuerta! ¡Y se suelta! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el primero! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La cintura! ¡Y no más! ¡Vaya! ¡Qué elegancia! ¡Qué fuerte! ¡El jinete aguanta! ¡El toro le repara! ¡La gente le aplaude! ¡La gente le aplaude! ¡Ay, Diosito santo! ¡Qué cintura, verdad de Dios! ¡Oye, Keplar! Y ahí le pega la segunda tanda ¡Ahí está el muchacho! ¡Sacando las dos vueltas! ¡Y le va! ¡La cintura! ¡La cintura! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Sí, señor! ¡Bataña! ¡Se cayó! ¡Se cayó el cierreño! Bueno, Flores batalló, pero se fue... ¡Échenle la mano por ahí, señores! ¡Ele acomoden a ejemplar! ¡Se llama... ¡Se llama el segundo tavo! ¡Rancho! ¡La cienega, Juan Jaime! ¡El día de hoy estamos listos! ¡Así se le prende la mecha al salto! ¡Juan Jaime, Juan Jaime! ¡El palmar, chico! ¡Vamos a acomoderle! ¡El toro está puesto! ¡Vamos a ver! ¡Ve los que le depara el destino a los demás jinetes! ¡Hay un porrazo, pero está iniciando! ¡Está iniciando la jugada! ¡Vamos a ver! ¡Es el número dos! ¡Está puesto! ¡Se acomoda el cierreño! ¡Se acomoda la puerta! ¡Y ahí se viene! ¡Viene el reparo! ¡Listo! ¡El toro de la cienega viene la vuelta por el mismo lado! ¡Sí, señor! ¡Viene por el lado izquierdo! ¡Ahí está el hombre dibujando el tisto! ¡La monta! ¡La monta es elegante! ¡El reparo del lado! ¡Con desfile aplauso, compañero! ¡Con desfile aplauso, sí, señor! ¡Parece que está siendo dominado el ejemplar! ¡Ahí está listo el hombre! ¡Y acomoda la izquierda y la derecha! ¡La elegancia! ¡Simple y sencillamente fascinante! ¡Elegante la monta! ¡Van a venir por ahí los muchachos! ¡Ahí está! ¡El señor ganadero les autoriza para ponerte el lazo cabecero! ¡Ahí está cayendo el primero! ¡La monta! ¡La monta es buena! ¡Hay una queda del cierreño! ¡Empareja sus cartones! ¡Ha emparejado sus cartones en esta noche! ¡Tomas un poquito de reveride! ¡Le regalan el aplauso al hombre! ¡Tocó tierra firme! ¡Vivente seguro! ¡Lo he visto en tu mano! ¡Serás muy feliz! ¡Te de una moneda! ¡Salió la gitana! ¡Tome a mi gitana! ¡Tres de espadas tiene premio! ¡Mil pesos! ¡Tres de espadas tiene mil pesos! ¡Amigos! ¡Muchachos! ¡No pueden permanecer ahí! ¡La gente que vino temprano está acomodada en la parte! ¡No seas de Morelos! ¡Siéntete como un morelense! ¡Haz lo que tienes que hacer! ¡Listo el hombre! ¡Se viene el terremoto! ¡Se viene el terremoto! ¡Se viene el terremoto! ¡Se viene el terremoto! ¡Los que conocen a este toro saben que no es nada fósil! ¡Ahí está! ¡Vuelta muchachos! ¡Y viene! ¡Viene la vuelta! ¡Chico Malo se va! ¡Chico Malo se cayó! ¡Chico Malo se cayó! La contundencia del reparo de este ejemplar y se emparejan los cartones con el cierreño ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Desde la mera zona norte del estado de Guerrero Gracias a Dios, a la vida, a la empresa compensadora a todos cada uno de ustedes por la confianza, por la oportunidad del estado de Guerrero ¡Vuelta! 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 ¡Se va! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Ay, qué monta! ¡Qué manera de regresar el hombre! ¿Dónde está el aplauso? ¡Mire nomás! ¡Vaya, vaya, chamaco! ¡Sí, señor! ¡Parece que va a emparejar el cartón! ¡Ay, está pidiendo cabezal! ¡Viene la segunda salida! ¡Mire nomás! ¡Está emparejando el cartón con este Aquiles! ¡No cabe duda que el güero por algo es un ganadero sensacional! ¡Ahí está listo! ¡Vamos a ver a los muchachos! ¡Se pone cardíaca! ¡Le regalan el aplauso a este hombre! ¡Ay! ¿Dónde están, señora? ¡San Carlos! ¡Saludos a toda la gente de San Carlos! ¡Dónde están los de San Carlos! ¡Al cambio de Borromeo! ¡Ya está listo el primero! ¡Vamos a ver! ¡Les va a brindar su monta, zorro! ¡En el momento en el que no digas! ¡Le brinda su monta! ¡Alarga el aplauso! ¡Él es el zorro! ¡Le vas a untar la ventralla! ¡No tú no está puesto! ¡Ahí está la bestia! ¡Zorro! 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 ¡Puerta! ¡Puerta! ¡Sí, señor! ¡Y ahí la repara! ¡El zorro se va! ¡El juego de cintura! ¡Utiliza las manos! ¡Dibuja el cristo! ¡El zorro le pelea abajo! ¡El quinete arriba! ¡La gente! ¡La gente le aplaude al zorro! ¡De la manera! ¡Qué manera tan raro de reparar! ¡Viene la vuelta! ¡Viene la vuelta! ¡El zorro está dominando! ¡El zorro está ganando! ¡El aplauso! ¡El aplauso, señor! ¡Qué contundente! ¡Qué elegancia! ¡Qué forma de apretar la izquierda o derecha! ¡Ahí está el reparo! ¡El reparo de la ciénaga viene! ¡Se acumula! ¡La primera queda para el zorro de la planta! ¡Se pone cardíaca! ¡Aira Navas! ¡Y ahí se baja! ¡Quién respectiva la carrera viejo! ¡Eh! ¡El ingeniero Amado Auricuela Trejo! Le mandamos un saludo a los testigos. Esto, esto no está apto para cardíacos. Déjenme decirles qué caso. ¡Desafiantes este hombre! ¡Le va a acomodar la herramienta de izquierda a derecha, de derecha a izquierda! ¡Fuerta, muchachos! ¡Y aquí se viene! ¡Zorro! ¡Zorro se va! ¡Qué manera! ¡Le mete la mano! ¡La elegancia! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡La vuelta del lado derecho! ¡El hombre castigando a la bestia! ¡La bestia abajo! ¡El hombre arriba! ¿Por qué no le aplaudes? ¿Por qué no le aplaudes? ¿Por qué no le aplaudes? ¡Y tú dijiste que le iba a quedar! ¡Por qué no le aplaudes! ¡Zorro de la planta! ¡Le ponen las cosas difíciles al cierreño y al chico enamorado! ¡Le ponen las cosas difíciles! ¡Es tiempo de cabezal! ¡Ahí están cayendo lo que pasa es en la historia, muchachos! ¡El zorro acumula su segunda queda de la noche! ¡Le regalan el aplauso! ¡Un jenete que viene de cuadrilla libre! ¡Aquí está para ustedes! ¡En su pueblo se venera la paciencia de un hombre que sabe lo que va a hacer! ¡Vámonos! ¡En el momento que tú me digas que eres un sol o el que sea! ¡La nomás la serenidad! ¡El nada más se va a venir, se va a venir! ¡Señal de alerta! ¡Hay peligro! ¡Hay peligro! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Ahí está! ¡Fárfiel! ¡Charro! ¡Charro bien sentado! ¡Miren nomás qué elegancia! ¡Qué manera! ¡No despega las piernas! ¡No despega la cintura! ¡Así se montan fuera! ¡Dónde está el aplauso! ¡Dónde está el aplauso! ¡Dónde está el aplauso, señor! ¡Miren nomás de izquierda a derecha! ¡Impone fuerza! ¡Ahí está la inteligencia neta del hombre! ¡Ahí está, señor, para usted! ¡Hay una queda natural! ¡Vamos a checarle a los muchachos! ¡Ahí le ayudan! ¡Pónganlo de pie! ¡Párenlo, párenlo! ¡Ahí se acomoda el charro! ¡Le pone! ¡Se ponen aprietos! ¡Le regalen! ¡Veinte! ¡Veinte! ¡Mi culpa fueron veinte! ¡Veinte! 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 ¡Dúlce! ¡Déjenme! ¡Comunico el cuero! ¡Y ahorita nos vemos, muchachos! ¡A la inspiración! El día de hoy estamos con todo el gusto de siempre. ¡Saludos a todos mis amigos de Puebla! ¡Listos, charritos! ¡Listos, charritos de la revolución! Aquí está, mira nomás, se viene la monta, se viene la jugada. Aquí está el otro azotón de puerta. Ahí le pidió, se llama Coco Bongo, viene la vuelta. Ahí está el charro, le juega, le juega, lo junta. ¡Se va, se 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 fue! ¡Se fue! ¡Listos, charritos de la revolución! En baile, vas a partir la tumba ¿Será posible? ¿Será posible? Aquí nos vamos Ramón Rosas Goya, el hombre de Casa Puerta Y se viene la verdad, ahí está Ramón se va, Ramón se va Ramón se queda, el hombre batalla Se va a acomodar, Ramón está batallando Ahí está, se va a enderezar, se va a enderezar ¡Sí, señor! ¡Se acomoda! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Sí, señor! ¡Mira el avance, chile! ¡Ahí está el amor! ¡Ramón! ¡Ramón! ¡Se fue! ¡Se cayó! ¡Se cayó el amor rosa! ¡Se cayó el amor! 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 ¡Yes, señor! Tengan 50 pesos la entrada y es, esto, todo lo recabado es para el Oxygenatón. Primera ronda, muchachos. Vendrá la segunda. Aquí estamos listos. Ramón Rosa. Mucho gusto a toda la gente del Estado de México que se dio cita en esta noche. Acomodando el ejemplar Estamos listos, estamos puestos Viene, viene la jugada Todo está Fuerta, puerta Ahí viene Ramón Lo calza de izquierda a derecha De derecha a izquierda Ramón se va, Ramón se queda La elegancia, el hombre surca La gente le aplaude El hormiguero Ahí está Ramón Rosas Ahí está Ramón Rosas No avienten botes por favor La educación de los hombres No, es adoptando botes Gracias, vámonos Ahí está listo La Ramón Rosas Hoy a el hombre que viene Emparejar el cartón para él No le hizo nada Porque Dios es grande De Sicila Acumula Un porrazo Y una queda Chico enamorado Le empata igual Porrazo y queda Viene Zorro de la planta Con sus dos montas Dos quedas Viene Charro enamorado Un porrazo Y una queda Y Moncho de San Carlos Igual Cuatro jinetes Con porrazo Y queda Hasta el momento El hombre que liderea La primera parte Es el zorro De la planta Sí señor Dos Dos quedas ¿Qué puede pasar En la siguiente? ¿Qué puede suceder? Ahí le va Ahí le va Facilito Ustedes cuatro Puedan quedar Y si se cae el zorro La historia puede ser Completamente diferente Y tendré Que ir A verificar Con los jueces Quien es el que está Amonestado Y quien es el que pasa En esta noche Ahí está listo muchachos Vamos a ver Aún el tiempo Le queda Un minuto Para hacer una monta Fuerte camarales Y ahí viene Cierreño Cierreño se va El pago de cintura ¡Ah que monta! Cierreño Saca la casa Es el de Guerrero Es el de Guerrero ¿Dónde está el aplauso? ¿Por qué no le aplaudes? ¿Por qué no le aplaudes? Le apretaron No avienten botes Le apretaron La calificación del zorro ¡Sí señor! ¡Mira nomás! Ahí está el hombre De izquierda a derecha De derecha a izquierda ¡Ahí está el general Carranza! ¿Por qué no le aplaudes? Dios mío ¿Por qué no le aplaudes? Si le está gustando ¡Es el de Guerrero! Vamos a ver Está listo el hombre Para bebirlas de plástico ¡Ahí Cierreño acumula! Está a punto de acumular Esa segunda queda No hay nada Ahora sí ¡Ahí está! ¡Listo! Él es el mismo El que pega el cabezal ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! ¡Ya no cuenta! En la canela Así avanzamos con la música Suelte la banda ¡Dice! Ahora le puedes contar Señor doctor Gracias Y con esto te despides Bríndale tu monta A toda esta gente hermosa Que hoy nos visita ¡Regálenle el aplauso! ¡Ahí está señor! ¡Ahí se viene la monta! ¡Recuerda el premio La mejor monta ¡Suelta! ¡Y no! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Rapidísimo el coro! En esta noche Hace una queda Ahorita les digo lo que pasa Véngase zorro Estamos esperando nada más A que venga al centro Aquí viene el zorro Mis amigos Viene el zorro de la planta ¡A la siguiente! ¡Qué pelá! Con el tesorito De San Simónito ¡Ahí se viene la monta! ¡Dice! Estamos en los límites ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Ahí está! ¡Suelro! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va zorro! ¡Se va! ¡Se batalla! ¡Qué manera! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se aplaude! ¡Se aplaude! ¡Se va! ¡Se perdió! ¡Se perdió! ¡Se perdió! ¡Se perdió! ¡Se perdió! ¡Vuelo Flores! ¡Eres un cabrón, güero! ¡Diosito santo! ¡Se acomodaron los cartones! ¡Les dije! ¡Les dije que todavía había pelea! ¡Ay, Dios! ¡Vuelos! ¡Zorro! ¡Vente! ¡Qué chulo peleaste tus montas, cabrón! ¡Gente! ¡El aplauso para mi compa zorro, güero! ¡Véngase! ¡Y tumbó un jimitazo, chingado! ¡Ahí está el güero! ¡Lo está, muchachos! ¡Se emparejaron los cartones! ¡La fe es grande! ¡No se emparejaron los cartones, cabrón! ¡Vente! ¡Ven! 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 Todo listo, muchísimo, todo puede suceder, viene de monta, y ahí se va, sí señor, y en el charro le acomoda la espija, vaya manera, la elegancia, lo aprieta, lo aprieta, lo aprieta, el toro le repara, le voltea, la gente le aplaude, la gente le aplaude, se le apretó, se le apretó, se le apretó señor, qué drama novia en Tembotes, qué drama, mire más, dónde está y por qué no le aplaudes, por qué no le aplaudes, líbrale tantititito y nada más, ahí estamos, mire nomás qué charro, ahí está el charro de la soledad, le apretó las cosas, qué manera, qué manera la verdad los jueces, los jueces van a tener una decisión muy apretada, ya cayó en la segunda que no le echaron, sí señor, buenos flores, ay, 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 y se pide de Puebla, ¡Vamos, amigos! ¡Eso, Chihuahua! ¡Vámonos! Ándenos con los bonitos temas y ahí se les informa que se venga para acá al grupo 4to G, compadre, que ya se va a hacer el cambio. 4to Gerencia, compadre. 4to Gerencia, compadre. 5to Gerencia, compadre. 5to Gerencia, compadre. Ahí está el cierreño con esas montas y bueno, pues así lo determinaron los muchachos, los jueces y bien peleado. 5to Gerencia, compadre. 5to Gerencia, compadre. 5to Gerencia, compadre.